El tema del nuevo estacionamiento en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, hay dos cosas que van a cambiar en el estacionamiento de la ciudad. Uno va a cambiar este miércoles y otro va a cambiar a fin de año. ¿Qué es lo que va a cambiar a partir de este miércoles? El sistema de estacionamiento pago deja de ser con parquímetro y empieza a funcionar una aplicación. Se vio que la aplicación porteña, la que suele funcionar para cuestiones de la Ciudad de Buenos Aires, MIBA, MI Buenos Aires, no funcionaba para esta cuestión. Entonces hicieron una licitación y ganó Blinkey, se escribe con K-Y. Y a partir del miércoles, o sea, ahora queda suspendido la fichita, el cospel, todo eso, parquímetros, durante dos días va a quedar suspendido. Y a partir del miércoles empieza a funcionar con la aplicación. Esto va a regir para los más de 3.500 espacios tarifados que hay hoy en la Ciudad de Buenos Aires, que son en los barrios de Balvanera, Recoleta, Retiro, Monserrat y San Nicolás. Y va a seguir en 45 pesos la hora. Los que tienen en esa zona un departamento, viven ahí, y quieren dejar su auto en la calle a menos de 300 metros de su hogar, lo pueden hacer inscribiéndose en la página del Gobierno de la Ciudad. Esto lo pueden hacer desde mayo y va a seguir abierto. Pero de otro modo van a tener que pagar, o sea, que inscríbanse para poder hacerlo gratuitamente. Y si tienen más de un auto en el hogar, lo lamentamos mucho, un solo auto va a ser el gratuito. Uno está inscrito ahí en esa página y después cuando pasan los inspectores y demás, tienen registrado que uno vive a 300 metros. En los lugares donde se pueda estacionar, no es que se va a poder estacionar a cualquier lado de esos 300 metros. Y a partir de fines del año que viene, de fines de este año, comienzos del año que viene, empieza una regulación nueva que tiene que ver con tres reglas básicas que se van a cumplir en general. ¿Qué es qué? O sea, la idea es ordenar el tránsito de un modo más simple que todos sepamos cómo vamos a poder estacionar. Entonces, en las calles va a estar permitido estacionar de los dos lados. En avenidas va a estar prohibido de 7 a 21 los días hábiles de los dos lados. Y en pasajes y calles y avenidas con ciclovías o con metrobús va a estar prohibido estacionar, a menos que haya un cartel que en todos los casos indique lo contrario, porque va a haber en varios de estos puntos, va a haber calles que indiquen otra cosa. Pero en las calles donde se pueda, se va a poder de los dos lados. De los dos lados. Yo creo que hoy todo el mundo estaciona en los dos lados. Claro, y los multan. Solo se podía, y los multan, solo se podía en la derecha. Ahí en la zona de Belgrano, en Virreo y Laguer y Molde, digamos que yo oí a lo de mi suegra, es un caos para la gente mayor, no puede, entre la ciclovía, que además tienen esos cordones elevados, digamos, que son peligrosos porque te podés tropezar. Ya estamos en edad de tropezarnos con los cordones elevados del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero no me pases por el medio de la calle y tropezas con el cordón de la ciclovía. Sobre todo si estás viendo el celular. No, para la gente grande no hay forma donde estacionar, no hay forma donde estacionar. Se estaciona de un lado, el otro, es un caos. Bueno, y se van a abrir otros lugares en la ciudad donde se va a poder estacionar. Hasta ahora son 3.500 y por ahora van a ser 3.500, pero ya se licitó para que se abran muchos más. Y ahí la discusión, lo que le dice la oposición, es vas a hacer tarifado un espacio que antes no era tarifado. La tingüe.